Todos hemos venido a este mundo con algo de sentido común, sin embargo, no todo el mundo posee inteligencia excepcional y un profundo entendimiento de la ciencia. ¿Eres uno de los pocos individuos extremadamente inteligentes en la Tierra? Descubrámoslo con estos 5 acertijos de ciencia diseñados para probar tu inteligencia, pero también darle un entrenamiento a tu cerebro. Número 5. ¿Cuál interruptor controla la bombilla? Imagina que estás en un sótano. Estás viendo a 3 interruptores de luz en la posición de apagado. Cada uno controla una de 3 bombillas incandescentes en el piso de arriba. Tienes permitido encender alguno de los interruptores, pero solo puedes subir una vez. ¿Cómo puedes saber cuál interruptor controla cuál bombilla? Pausa este video en 3 segundos si quieres descubrir la respuesta por ti mismo y compartirla conmigo en la sección de comentarios abajo. La solución es, enciendes cualquiera de los interruptores por 5 minutos. Después apaga ese interruptor y rápidamente enciende otro interruptor y sube. Toca las dos bombillas que están apagadas. Una permanecerá caliente porque estuvo encendida. Ten en cuenta que dije bombilla incandescente. Energía adicional es liberada como calor cuando se enciende, así que puedes usar eso como ventaja. Entonces, obviamente la bombilla caliente es controlada por el primer interruptor que encendiste. Fácil, ¿cierto? La bombilla que está actualmente encendida está bajo control del primer interruptor que acabas de encender. Y la bombilla fría que está apagada es controlada por el interruptor que no tocaste. Número 4. El acertijo del diamante de hielo. Tienes un vaso de agua y un cubo de hielo. Ahora, el cubo de hielo contiene un diamante adentro, pero no lo sabes porque se ve claro y brillante. Luego, dejas caer el cubo de hielo en el vaso de agua y esperas que se derrita. Aquí viene la parte interesante. Cuando el cubo de hielo se derrita y el diamante caiga en el fondo del vaso, ¿el nivel del agua sube o baja o se mantiene igual? ¿Cuál es tu primer instinto sobre esto? Házmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Si quieres pensar en una respuesta, tienes 3 segundos para pausar este video y darte algo de tiempo para pensar. La respuesta es el nivel de agua baja. Esto fue algo engañoso, así que si te equivocaste, escucha la solución. Vamos a comenzar a responder esto al usar el principio de Arquímedes y usando agua como nuestro fluido de elección. Cualquier objeto flotante sustituye su propio peso de fluido, en este caso agua. Entonces el peso del cubo de hielo por sí mismo es igual al peso del agua desplazada por el objeto. Imagina que es el peso del agua adaptándose en esta área sombreada aquí. Así, cuando el cubo de hielo se derrita, se derrite para llenar el área sombrada. Sé que suena extraño porque el cubo es más grande en volumen que su mismo peso de agua, pero es porque el hielo es extraño en el sentido que es más denso cuando se derrite. El agua se expande cuando se congela, así que el gramo de hielo tiene un volumen más grande que un gramo de agua. Ahora, esto nos comprueba que si pones un cubo de hielo en el agua por sí mismo, cuando se derrita el nivel del agua permanecerá igual y no subirá como primero pensaste. Entonces, ¿qué pasa con el diamante? Cuando el diamante está congelado en el cubo, desplaza su propio peso en agua, de acuerdo con el principio de Arquímedes. Sin embargo, cuando el cubo de hielo se derrita, se cae en el fondo ya que es más denso que el agua. Pero en el agua por sí solo solamente desplazará el valor de su volumen de agua y no su peso real. Su peso real dentro del cubo de hielo desplaza más agua que el peso de su volumen de agua cuando está en el fondo del vaso. Esto quiere decir que el nivel del agua baja cuando se derrite. Número 3. El acertijo del virus. Imagina que estás con un grupo de investigación descubriendo un virus prehistórico y aislándolo para tu futura investigación y análisis. Después de trabajar toda la noche, estás cerrando el laboratorio cuando de repente ocurre un terremoto y corta la electricidad. El generador de emergencia entra en acción y confirma una emergencia. Todos tus miedos están a punto de hacerse realidad. El mortal virus transportado por el aire que has encontrado está contenido por ahora, pero está a punto de ser liberado el mundo a través de conductos de ventilación que pronto abrirán, al menos que puedas destruirlo. Imagina el laboratorio como una cuadrícula 4x4 con 16 cuartos. Ahora, imagina el cuarto de entrada en la esquina noreste y el cuarto de salida en la esquina sudeste. El virus es liberado en cada cuarto, excepto en el cuarto de entrada. Para destruir al virus, debes entrar en cada cuarto y presionar un interruptor de autodestrucción que destruirá al virus junto con el propio cuarto. Pero hay un truco, no puedes volver a entrar a un cuarto contaminado después de salir de él, ya que para salir de él has activado el interruptor de autodestrucción, poniendo al cuarto en un modo de bloqueo por seguridad. Aquí está el desafío, tienes que entrar al cuarto de entrada, salir por el cuarto de salida y destruir el virus antiguo que has encontrado. ¿Cómo lo harás? Házmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Ahora, en cuanto a la explicación, la verdad es que no puedes llegar a la salida y entrar a cada cuarto sin volver atrás. Puedes haber empezado a graficar tu ruta en cualquier forma posible, y esta es la forma correcta de resolverla. Pero sin pensar fuera de la caja es imposible, ya que está relacionado con el problema del camino hamiltoniano. Básicamente, ningún camino hamiltoniano, un camino que visita cada punto, existe para este problema. Pero si viste las reglas cuidadosamente, habrás notado una excepción importante que te permitirá resolver este rompecabezas. Hay un cuarto al que puedes entrar dos veces, y esa es la entrada, ya que no tiene un interruptor de autodestrucción. No está cerrado como el resto de los cuartos, entonces puedes salir y regresar y entrar por la otra puerta. Así es como visitas todos los cuartos y llegas a la salida. ¿Se te ocurrió esta solución? Hay ocho diferentes opciones para una ruta exitosa, cuatro para cada uno de los diferentes cuartos iniciales. Así que si lo descubriste, hiciste un buen trabajo. Número 2. Acertijo del bol. Vamos a calentar con un simple acertijo de bol antes de ir a uno más difícil. Toma dos monedas idénticas en peso y dos baldes llenos de agua, llenos con la misma cantidad de agua. El agua en el balde está a 25 grados Celsius, y en el otro, el agua está a 25 grados Fahrenheit. Imagina lanzar cada moneda en cada balde al mismo tiempo. Cuando caen, ¿cuál moneda llegará primero al fondo? Pausa este video ahora si quieres descubrirlo por ti mismo. La respuesta es que la moneda en el balde de 25 grados Celsius llegará primero al fondo, porque el otro balde está congelado a 25 grados Fahrenheit, el cual está por debajo del punto de congelación. Así que este balde está lleno de hielo. Ahora continuemos con algo más complejo que esto. Prepárate. Imagina sostener un bol de agua. Pones una pelota con un sensor adentro en el medio del agua en el bol. En el fondo del bol hay un sensor también. Tu desafío es que necesitas hacer que el sensor en el fondo de la pelota y el que está en el fondo del bol se toquen. La pelota flota y por una razón no importante, no puedes remover el agua del bol. Tampoco puedes tocar la pelota con tus manos o cualquier objeto. Tarea fácil, ¿no crees? ¿Cómo empujarás la pelota hacia el fondo sin tocarla o remover el agua del bol? ¿Ya estás confundido? Tienes unos segundos para pausar el video si quieres más tiempo para pensar en tu solución. Aquí está cómo se hace. Toma un vaso vacío y ponlo sobre la pelota sin tocarla. El aire dentro del vaso empujará la pelota hacia el fondo. Entonces, cuando empujes el vaso, el nivel del agua bajo él, bajará. Porque el aire atrapado en el vaso no puede escapar. Así que, la pelota flota en el agua en el fondo del vaso hasta que alcance el fondo del bol. Bastante increíble, ¿cierto? Número 1. El acertijo del bote. Imagina que estás en un bote. El bote está flotando en un lago con una roca en él. Sacas la roca del bote hacia el lago. ¿Qué le pasará al nivel del agua? ¿Bajará? ¿Subirá? ¿O se mantendrá igual? Armado con conocimiento previo, debes poder resolver esto. Tienes unos pocos segundos para pausar este video si necesitas más tiempo. Aquí está la respuesta. El nivel del agua bajará. Otra vez te diriges al principio de Arquímedes, que dice que la fuerza flotante en un objeto sumergido en el agua es igual al peso del volumen del agua que el objeto desplaza. Esta es la única forma de resolver este acertijo. Otra manera es considerar un caso extremo. Imagina un caso extremo donde una roca es muy pesada, pero también muy pequeña, como una roca a agujero negro. Imagina poner esa roca en un bote. El bote se hundirá muy bajo en el agua para compensar, lo que significa que empuja el nivel del agua hacia arriba. Si sacas la roca del bote, el bote desplazará mucha menos agua, y el nivel del agua bajará otra vez. Entonces, si lanzas la roca en el agua por su tamaño pequeño, el nivel del agua no subirá, sino que bajará. Tan simple como eso. Mientras esté en el bote, la roca estaba desplazando su propio peso. Sin embargo, en el agua, está desplazando su propio volumen. Si la roca es más densa que el agua, la cantidad de agua que desplaza cuando flota es más alta que la cantidad de agua en lugar de su volumen cuando se hunde. Así que desplaza menos agua cuando realmente está en el agua, y el nivel del agua desciende. Entonces, ¿cuántos de estos acertijos respondiste exitosamente? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.